Ah, mire, 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 ¿cómo lo va a hacer? Ah, la mujer, mire, ¿cómo lo va a hacer? Ah, lo sentamos, mamita. Tiene un plástico donde sentarte, se te moja todo el trasero ahí. A ver, ¿qué tan seco será eso? Es profundo. Mirá la gente, está de pie. ¿Por ahí caminando no sentá? ¿Puedes caminar? No, 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 gracias. Por favor, compártelo, compártelo, mamita. Vamos. Un beso un poquito porque debe estar congelado los pies. Qué bueno, señor, gracias, es muy amable. Ahí está. Gracias. Una vez que se sacó el zapato, ¿cuántas veces se va a meter en el agua? Qué bueno. ¿De dónde son? De Buenos Aires. Ay, qué maldito. Ah, son bacanes. Nosotros recibimos muchos turistas argentinos. ¿Ah, sí? Sí, mi mamá trabaja en Villalmar. Ah, mirá. Sí. Se lo merece, mamita, tanto sacrificio. Ya, hace un poquito. Sí. Ay, vi un experimento estomacal feroz, pero tengo que volver a ver todo. Qué mal. Sí. Ale, andá a buscarte el otro, usted, es especial. No, pero ya salimos. Así me va a sacar de esa patata. No, no, no. Ale. Eso, me da bien. Se te va todo el frío. Todo el frío del cuerpo. A ver. A ver. Se cogera las manos a los pies y uno, vea, muere. Todo el frío. ¿Viste las manos? Sí. Porque son terminaciones nerviosas muy chiquitas. Sí. La salta y el chica. Pero si está muy bien, el patio me siento como... Y duele. Y duele. Anda con calza usted. Jejejeje. Jejeje. 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 A polainas de vidrio ya se ha sacado. Jejeje. Jejeje. Sacatela mejor. Jejeje. Sacatela. Jejeje. No, así está bien. No te ajusta. No, no me ajusta. No, no me ajusta. A ver, vieja. A ver, vieja. Eso, jame eso, eso. Eh. Ya estoy. Ahora sí. No, así de acá, deja. Sientate. Sientate. Sientate, me dejó perdón. Que la puse. No. Jejeje. La puse y la vuelve. Eso, mire. Jejeje. Ahí está. Ah. Y si se anima a pararse más ahí. Si se anima a pararse más ahí. Sí. Ah, ahí está. Se pone lindo. Sí. Sí. Sí la prueba. Hola. ¿De dónde? De Buenos Aires. A vos. Yo tenía agrochurita de a French. Sí, ma. No, no. sirve a la cara. Ejeput. Espera, quiere sacarle que nos hacemos los salidos. No, no, no. No. Es video. No. No es video. Está bien. Sí. Sí ¿Mete justo la calza?